Amigos de Capital 7, en esta ocasión estamos en el Centro Cultural del Bosque, más específicamente a las afueras de la Sala Javier Villa Urrutia, y me encuentro con Isabel Romero. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí porque vamos a platicar un poco de la obra Un Solo Día, que se está presentando en estos momentos. ¿Qué tal, Isabel? Platícanos un poquito acerca de esta puesta en escena. Bueno, esta es una obra de un dramaturgo alemán, que se llama Martin Waldschreitz, y tuvimos la suerte de hacer la lectura dramatizada el año pasado, y salió muy bien, o sea, como que se empezó a proyectar una posibilidad de montaje, y pues arrancamos este año a hacerla por invitación de la coordinación de teatro. Arrancamos el montaje, y es una historia súper linda, muy bien escrita. Es para niños, pero el tema es como muy fuerte. Es sobre la muerte, finalmente, y el valor que tiene la vida cuando uno lo ve como en esta perspectiva. Entonces, básicamente el tema y los personajes son, es como una fábula, digamos, un jabalí, un zorro y una mosquita efímera, y bueno, la historia a grandes rasgos es que ellos, el jabalí y el zorro, ven a la mosquita y saben que se va a morir, y les causa pues mucha pena. Entonces se lo ocultan, se hacen amigos, y le inventan que es el zorro el que se va a morir, y a partir de ahí se desarrolla la historia, hasta que ella finalmente se da cuenta, pero el chiste es que a lo largo de la historia, pues ellos van finalmente valorando la amistad, pues el valor que tiene cada instante de su vida, y está escrito de una manera divertidísima, y bueno, es un tema que podría resultar como, pues en nuestra cultura sí es como, entre qué está bueno, porque los mexicanos pues sí tendemos a jugar mucho con esto, pero sigue habiendo esta cosita de que de esto no se habla, y menos a los niños. Entonces es un planteamiento muy profundo, pero muy lindo, está muy bien planteado. Ok, y bueno, lo dices ahora en esta época en que, bueno, obviamente no solamente los niños, sino los adultos ya vivimos en la carrera, ya no disfrutamos muchas veces el tiempo con la gente, con los seres queridos, entonces cuando uno se pone ya a pensar en este tipo de asuntos, pues tal vez a algunos les caiga el 20, tal vez es que no, pero bueno, es padre sobre todo, lo acabas de mencionar, no se le comenta mucho a los niños, ¿no? Digo, tampoco se les está diciendo, no, sí, pero... No, pero es una realidad, yo siempre cuento, tengo una hija ya de 14 años, y cuando era chiquita, pues no es que nosotros hablemos todos los días, pero es un hecho, o sea, uno se va a morir, y un día les llego por ella y están los niños todos tristes, y me dicen, oye, habla con tu hija, les dijo a los otros niños que se iban a morir, pero entonces yo dije, pues más bien hablen ustedes con sus hijos, porque es algo de lo que se tiene que hablar, y bueno, en efecto, también para los adultos, esto que mencionas es una obra que, bueno, está planteada para niños, pero es un espacio de reflexión para todo el mundo, de hecho, nosotros pedimos después de la función, hacemos una encuestita, y pedimos como una pregunta, les consultamos, pues, qué harían ellos si tuvieran un solo día de vida, y a mí me ha encantado, como nadie la piensa, nadie ha dicho, ay, cómo me preguntas algo así, le entran y sí se lo cuestionan, y yo creo, pues finalmente la vida tiene el valor que tiene porque nos vamos a morir, ¿no? Y, bueno, todos, o sea, no tienes que estar enfermo para que eso esté asumido, y tampoco es algo terrible, algo que también se vive dentro de la obra, es que esta parte, esta posibilidad de sentirse triste, ¿no? O sea, la vida es también eso, parte de la vida es la tristeza, sería terrible no poder sentir tristeza también, entonces aceptar que la vida tiene todos esos matices, y todos son parte de ella, y eso es vivir con plenitud, ¿no? Vivir intensamente cada cosa, cada detallito, desde lo más pequeñito que te pueda ocurrir, y eso es lo que le da, uno le da el valor a la vida finalmente, ¿no? Ok. Estamos en su segunda semana de funciones, ¿no? Y, bueno, por ahí nos enteramos que funciones agotadas. Sí, estamos sorprendidos porque hemos tenido muy buena respuesta de la gente, creo que, bueno, el proyecto es hermoso de por sí, pero también creo que el proyecto Finisterra ha estado haciendo como su chamba, algo que es importante es que se ha armado un equipo, empezando por los actores que son maravillosos, y se ha diversificado también el proyecto, tenemos, este es un proyecto de teatro, es el primer proyecto que yo dirijo, así de teatro como tal, entonces, bueno, este haberse abierto como las opciones de oferta, digamos, de la compañía, creo que nos ha ayudado también a jalar como gente de, pues, con otros perfiles, ¿no? El equipo también de difusión, de promoción, o sea, creo que eso es algo bien importante en el trabajo que nos toca hacer, digo, el trabajo artístico es vital, pero necesitas una serie de cosas alrededor, el equipo de producción, la escenografía, el vestuario, todo eso, está muy cuidado, y creo que, bueno, en lo personal es lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? Que esto se está fortaleciendo como desde otros, en otros aspectos, y pues es parte, es parte también, y sí, nos está yendo muy bien, esperemos que se corra la voz, y de verdad, es la apuesta misma y la historia que son hermosos, entonces, no es porque yo la dirija, pero está muy bien, está muy divertida, y eso, está profunda, ¿no? No es ñoño, yo estoy encantada con el proyecto realmente. ¿Quién te acompaña, bueno, más bien, a quién estás dirigiéndoles? Ay, bueno, está Jorge Caballero Vega, que es además asistente de dirección, que es así como la, mi mano derecha en este proyecto en particular, este, Ixiel Muñoz, Yadira Pérez, y este, Miguel Jiménez, que son los actores que están en escena, y bueno, atrás el equipo de, de, del vestuario, que lo hace Ana Gómez, la escenografía Karen, que ahorita no me acuerdo de su apellido, porque pone PC, entonces, no me acuerdo de su apellido, Karen PC, PC, es la iluminación, también Marco, que tampoco me acuerdo de su apellido, que barbaridad, pero está en el programa de mano, pero bueno, todo esto, saludos a todos ellos, pero todos ellos hacen que se fortalezca el proyecto, ¿no? Ok. Si le preguntaran a Isabel, ¿qué haría si tuviera un solo día? ¿Qué le contestaría? Híjole, ya me lo han preguntado varias veces, yo haría lo que hago todos los días, o sea, creo que también, también por un asunto de proceso personal, yo sí me he puesto la tarea de hacer las cosas que, que a mí me gusta hacer y en las que yo creo, entonces, a mí me encanta mi trabajo, a mí me, adoro a mi hija, este, tal vez sí, le daría más tiempo a la familia más extendida, pero yo haría lo que hago, apacharía a mi perrito, este, por supuesto que seguiría montando cosas y bailando, entonces yo creo que la reflexión personal es que, pues uno tiene que vivir como si fuera el último día, y no es que haga ya algo extraordinario pendiente que hacer, o sea, por supuesto me iría a China feliz si se pudiera, pero no me hace falta nada, soy muy feliz haciendo lo que hago y creo que esa es la tarea de todos, como buscar la felicidad en lo cotidiano, creo que ahí está la felicidad, y un poco es también como en la obra eso acaba ocurriendo, en todo esto que se les va ocurriendo hacer, juegan todo el tiempo, sí, sí, claro, y yo creo, pues finalmente yo a eso me dedico, me dedico a jugar, entonces yo haría lo que hago todos los días, ¿qué día se van a estar presentando hasta qué fechas aquí en el Centro Cultural? Estamos los sábados y los domingos, los sábados a la una, los domingos a las once y media y a la una, y estaremos hasta el veinticinco de junio, es a la Villa Urrutia, llegar temprano porque es un poco complicado siempre llegar hasta acá si uno llega en auto, pero acá vamos a estarlos esperando para el que llegue. ¿Redes sociales donde los puedan seguir y ver qué más hay? Ahí está, ahí está, aquí tenemos el acordeón, sí, ahí está el acordeón y no traigo mis lentes, pero ahí está. Ah, ya los encontré. Estamos en el Inva MX, en arroba Bellas Artes Inva, Bellas Artes México en YouTube. Y hay de Finisterra también, pero espero que estén por ahí, a ver, a ver, Un tantito, no se preocupe, ah sí, aquí estamos en, y en www.proyectofinisterra.com, en Facebook como Proyecto Finisterra, y en Twitter como arroba P-finisterra. Bendito Dios que tú sí ves. No se va, bueno, ya saben amigos, la invitación está más que hecha, vénganse para acá al Centro Cultural del Bosque, es una obra para reflexionar, para toda la familia, obviamente, y para que pues pensemos un poco, ¿no? Tal vez de cómo estamos viviendo en este momento, qué es lo que nos gustaría hacer tal vez el día de hoy, el día de mañana, no lo sé, pero bueno, vamos a venir aquí a espejarnos un rato. Y se van a divertir, además se van a divertir, es una historia profunda, pero divertida, y creo que es parte también de la apuesta de Proyecto Finisterra, ¿no? Pues por ahí la onda. Ok, pues Isabel, yo te agradezco estos minutos para Capital 7, te dejamos la mejor de las suertes, aquí en este, en este hermoso teatro, en este hermoso Centro Cultural, y con una obra maravillosa que se escucha. Sí, 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 muchas gracias. Al contrario, eso sería todo por el momento, amigos, ya saben, nos vemos la próxima, recuerden, yo voy al teatro. Hasta luego.